¿Ves este girante? ¿Pero no te han raro? ¿Has picado mi...? Ay, a mi, a mi... A ver, para, para ver si es feo el Lila. Yo le he cagado tanto que perdi me ayer. ¡Hostia, te has pintado! ¡Ojo, ella! ¡Y la roja! ¡A poco me cae! ¡A poco! ¡A poco! ¡Ya está ya! ¡Ay! ¡Yo la y no pinto ya! ¡De desmanso no pinto! ¡De desmanso que está que es churritos de roña transforma a pintura! ¡No, pero si te lo estornes a rentar más! ¡Voy! ¡Yo me quiero más de ti! ¡Si es mi bebé, mamá! ¡Es simple que el ting...